Bajan las nubes negras, se escucha el huracán Las aguas llevan el veneno del chamán Temimos el naufragio y el mar nos hizo ver Reflejado en el fondo lo que queremos ser Existen los cimientos, no nos queda otra opción Los cánticos del miedo rugiendo en su nación Profana melodía, tambores de sotón La lluvia impregna los cerebros de Alquitán Tantas sillas de un tornado, la brisa reciará Y un camino marcado, el de la tempestad Desisten los cimientos, no nos queda otra opción Y los cánticos del miedo rugiendo en su nación Ya vemos los lamentos Aún nos queda el valor Y soplarán los vientos En contra, mi favor El viento en contra, mi favor Baby, el viento en contra, mi favor ¡Viva! 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 Desisten los cimientos No nos queda otra opción Los cánticos del miedo Rojando en su nación Tapemos los lamentos Aún nos queda el valor Y soplarán los vientos Encontrarme Vamos, vamos Aún nos queda el valor Aún nos queda el valor Aún nos queda el valor